En el video anterior viajamos desde la Ciudad de México hasta la Isla de Barbados haciendo escala en Panamá en donde pasamos la noche y me enfermé con el aire acondicionado del hotel, lo cual ocasionó que mi último vuelo la pasara terrible. Pero ya estábamos en Barbados gracias a una invitación que me hizo el gobierno de esta isla para conocer y disfrutar del Festival de la Comida y el Ron de Barbados. Además de recorrer y nadar en sus playas de agua cristalina, pasear a bordo del submarino Atlantis y recorrer las calles que vieron crecer a la mundialmente famosa y talentosa y orgullo de los barbadenses Rihanna. Así que ahora llegaba el momento para disfrutar y les recomiendo que vean completa la serie de este viaje ya que más adelante les platicaré cómo se pueden ganar una cámara Osmo Action de DJI igual a la que usé para grabar estos videos y que estaré regalando para alguno de ustedes. ¡Muy buenos días! Mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy me los traje de viaje para que conozcamos juntos la maravillosa isla de Barbados. Barbados es un pequeño país que forma parte de las Antillas Menores o Islas del Caribe y se encuentra justo arribita de Sudamérica, muy cerca de Venezuela. De hecho, como dato curioso, de todas las Islas del Caribe, esta es la que se encuentra más lejana hacia el este. Otro dato curioso es que esta isla fue visitada por Cristóbal Colón durante el primer viaje que realizó a América en el siglo XV y poco tiempo después, en 1627, los ingleses conquistaron a Barbados y la convirtieron en una colonia del Reino Unido. En aquel entonces, se trajeron a miles de esclavos africanos para cosechar azúcar y durante muchos años esa fue la principal actividad económica de la isla, hasta que en 1833 se abolió la esclavitud y poco más de 100 años después, en 1966, el pueblo barbadense declaró su independencia del Reino Unido. Hoy en día, Barbados es un país independiente, pero aún podemos encontrar cierta herencia de su pasado británico, como por ejemplo los autos que tienen el volante del lado derecho y conducen del lado izquierdo de la calle, al igual que en Reino Unido. El deporte oficial es el cricket y el idioma oficial de la isla es el inglés. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional parlamentaria con Isabel II como la reina. Y en cuanto al tamaño, la verdad es una isla muy pequeña de tan solo 34 kilómetros de largo por 23 de ancho y recorrerla te toma aproximadamente dos horas y media. Cuenta con 285 mil habitantes y el 90% de ellos descendientes de esclavos que trabajaron en el cultivo, pero ahora muchos de ellos se dedican al ron y al turismo y con muy buena vibra y actitud nos van a mostrar todas las cosas bonitas de Barbados a lo largo de esta serie, pero primero tenemos que instalarnos en el hotel. ¡Mini Marques! Buenos días y bienvenidos a otro día más en Barbados. El día de hoy tenemos un día lleno de actividades y se va a poner muy bueno, pero ya llegaremos a eso. Antes de eso les quiero platicar antes de que nos vayamos. Probablemente ustedes se acuerdan o si no se enteraron les platico, hace como dos o tres meses, yo subí un video a mi canal de YouTube contándoles, platicándoles por qué es que pierdo tantas cámaras, entre otras cosas, durante mis viajes. Y bueno, justo en ese momento acababa de perder una Osmo Action, es una cámara de acción de DJI y yo les conté que pues bueno, venía regresando de Ucrania, se me cayó en el aeropuerto y pues bueno, la historia. Ahí se las platico en ese video, pero lo importante es que DJI, fabricante de la cámara, se enteró y miren nada más lo que nos mandaron, nos mandaron otra cámara Osmo Action de DJI para poder grabar chido aquí en Barbados. La vamos a estrenar en este viaje, pero lo más chido no es nada más eso, sino que me mandaron dos de estas, entonces pues yo nada más necesito una ahorita. Entonces me voy a quedar con esta y la otra que dejé ahí en mi casa, se las voy a regalar, así que estén muy pendientes durante este video porque les voy a contar cómo ustedes también pueden obtener una de estas que les voy a enviar hasta su casita. Estamos en este momento en el lobby del hotel Avida, The Avida by Acra Barbados y estamos saliendo a la playa, está justo enfrentito de aquí de nuestro hotel. Vamos a ir ahorita, llevamos nuestra hielera, vamos bien preparados. Toda la comunidad latina traemos aguas para Alex Tienda, cervezas para el resto, no es cierto, es ahí mitad de mitad, vamos a tener que probar una cerveza para que la gente no se enoje, porque se enojan si yo no tomo, ¿verdad? Bueno, vamos, ahí está fuerte el sol ahorita, nos tenemos que poner un bloqueador, voy a andar bien quemado, me arde todo. El hotel está justo enfrentito de la playa, o sea, no está la playa como directamente en el hotel, en los terrenos del hotel, pero nada más cruzan esta callecita y aquí tienen una playa muy bonita. Está muy, muy, muy linda, ahorita igual no se nota tanto el color turquesa porque tenemos el sol de frente, pero ya que estemos ahí les hago unas tomas para acá y van a poder apreciar la hermosura del mar de Barbados. Mientras caminamos hacia la playa, quiero aprovechar para presentarles a mis amigos que también fueron invitados por el gobierno de Barbados a este viaje y que realmente vale la pena que vayan y lo sigan porque son súper divertidos y a lo largo de este viaje los van a estar conociendo. Por este lado tenemos a mi buen Alberto Ulloa, chileno, apasionado de la fiesta y siempre sonriente. Mi estimado Marcelo López, argentino, periodista, escritor, viajero y muy simpático. Mariela de los viajes, mexicana, usa sombreros y le gusta bailar a la menor provocación. Y Adrián, reconocido productor de cine finlandés neoliberal. Alberto se acaba de poner bloqueador hace media hora, no se quiere meter hasta que cumpla dos horas con su bloqueador para que le absorba en su piel cutánea. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese tema del bloqueador? ¿Bien? Queda aquí un ratito. Ok, ok. Nomás apúrate, pero ya se te está echando a perder aquí este... ¿Acá? ¿Acá? Ah, es que está saliendo costra. Vamos a... Bueno, Marcelo ya entró. ¿Qué tal está el agua? Hermosa. Tenemos el sol así de... Está muy bonito. Ahora, vean la diferencia de colores. Hacia allá no se ve nada, no se aprecia, pero vean qué bonito se ve el tono turquesa del mar. Por ahí están ya los demás preparándose. Nos vamos a meter ahorita a disfrutar de la playita. Casi no hemos nadado, no hemos entrado casi a la playa, ¿verdad? No, 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 pero ya lo vamos a hacer. Vamos a entrar ahorita a disfrutar del agua. Ay, qué rico. Vamos a disfrutar ahorita, Adrián y yo, de meternos. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ah, está fría. Está medio fría. Una de las funciones de la cámara Osmo Action que quise aprovechar para mostrarles durante este viaje es la gran capacidad que tiene para grabar a cámara lenta. Y es que grabando a una calidad de 4K podemos configurar la cámara a 60 cuadros por segundo, lo cual nos permite alentar el video a la mitad de la velocidad, o con una calidad de 1080 podemos grabar hasta 240 cuadros por segundo, o en otras palabras, reducir la velocidad de nuestro video hasta un octavo de la velocidad normal. Y si estos números son confusos para ustedes, simplemente pueden visualizar el resultado con este ejemplo en el cual, gracias a la super cámara lenta de la Osmo Action y que la cámara es resistente al agua, ustedes pueden apreciar con mayor detalle el movimiento de cada uno de mis músculos, mientras mis amigos y yo aprovechábamos el paisaje para recrear de manera majestuosa una de las escenas más icónicas de Guardianes de la Bahía. Amigos, estamos en la playa ahorita del hotel donde nos estamos quedando, que es The Avida by Acra Barbados, ahorita estamos en la playa que se llama Miami Beach, en esta playa están ya ahorita todos mis amigos de Latinoamérica, ya se metieron ellos, yo me metí hasta... ¡Ah, qué rico! ¿Está fría? Bueno, no está fría, pero como afuera hace mucho calor, ahorita que nos metamos nos ambientamos. Ahora el agua está muy cristalina, podemos ver nuestros pies mientras vamos avanzando, ya estamos llegando aquí a donde está toda la comunidad latinoamericana. Hola, ¿cómo están? Miguel, adrián no va a tomar una fotaza que van a poder ver ahorita en el video. Adria, la presión. No, la presión. Ok, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Diríjeme señor director. Tenemos que salir guapos, debemos hacer el intento. Tres, dos, uno. Estamos en el momento de la sesión de fotos, ya pasamos algunos, ahorita Adrián nos está tomando por ahí fotos, vean, esta es la dinámica que traemos, traemos un relajo aquí, ¿cómo vas Alberto? ¿ya tomaron tus fotos? Alberto, ahí como lo ven, se ve muy relajado, ponen la cámara y se transforma, veamos cómo es la transformación, cámara te van a tomar fotos. Una de las cosas que más me gustó de la ubicación de mi hotel es que se encuentra muy cerca del aeropuerto y por lo tanto era un deleite para mí poder disfrutar de la vista de los aviones que llegaban mientras nadábamos en la playa y de hecho, esta misma playa en la que estábamos nadando en este momento era la misma que podíamos apreciar desde la ventanilla de mi avión cuando estábamos llegando. Después de una tarde deliciosa nadando en la playa, el sol ya se estaba ocultando y pronto nos tendríamos que ir hasta nuestra siguiente actividad, pero antes teníamos que aprovechar la vista para una última sesión de fotos en la playa y disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares y coloridos que me ha tocado presenciar durante mis viajes. Mini Márquez, buenos días, buenas noches, ya voy a decir buenas noches de noche porque si no luego me regañan, buenos días, estamos ahorita en una zona de la ciudad o de la isla que se llama Oistins, ¿qué va a pasar el día de hoy en Oistins? Ya lo verán, vamos a iniciar el día de hoy, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenas t-shirt, ¿qué es eso? Barbados Food and Rum Festival, que es precisamente lo que venimos a celebrar, y el día de hoy, ¿qué es tu nombre? Melissa, mi nombre es Melissa, mi nombre es Melissa, ¿qué es tu nombre? Hola, soy Charly, y estás en Barbados Oistins, Barbados Food and Rum Festival, come on down, disfruta, ya oyeron, ya oyeron, venganse para Barbados y disfruten de este bonito festival, va empezando, de hecho todavía no empieza oficialmente, va a empezar ahorita, el día de hoy, esta noche, vamos a inaugurar este festival, y pues bueno, ya empezamos de hecho a comer y a beber ron, muy rico todo, pero toda la semana va a estar muy buena, así que pues ya les estaré mostrando todas las festividades que estaremos celebrando por aquí en Barbados. Ok, vamos a sentarnos ahora, tenemos estas mesas, hay un escenario por allá, yo no estoy todavía seguro de qué va a pasar, pero quiero dejarme sorprender, se ve que va a estar bueno, tenemos diferentes como localitos, esta zona de la ciudad en lo personal, a mí me llamó mucho la atención desde que pasamos ayer aquí en la camioneta, porque tiene como esta onda de casitas de colores, así casitas de madera chiquitas, y todas son como restaurancitos y así, miren, vamos a dar una caminada por acá para que las conozcan, y tiene aparte los aromas, no saben lo delicioso que huele este asunto, te llega como el olorcito aquí porque muchas cosas son a la parrilla, entonces pues todo te llega así el aroma a ron y a comida deliciosa. Como les había contado, estábamos en Barbados principalmente para asistir al festival de comida y ron, y como su nombre lo indica, es un festival lleno de comida y ron, y acerca del ron no les puedo hablar mucho porque yo no tomo, pero en cuanto a la comida estaba deliciosa. Yo en lo personal soy muy fanático de la comida salada, y en Barbados tienen un sazón muy agradable, el platillo nacional es el coco y el pez volador, pero también comen mucho pollo, camarones y pescado a las brasas. Después de la cena me acerqué al escenario para grabarles la inauguración del festival, y como era de esperarse en un país caribeño, aquella celebración estaba llena de sonrisas, alegría y mucho, mucho ron. Seguimos continuando, como dijera mi buen amigo Mau Nieto en su podcast, bueno estamos ahorita comiendo, a punto de comer, ya nos trajeron nuestra cerveza, esta cerveza es la cerveza local de Barbados. Ahora, creo que Mariana en este momento me está metiendo en su historia, así que si no me han visto en su historia, vayan y síganla en Instagram, porque ahí estoy yo de invitado especial. Bueno, esta cerveza es la cerveza tradicional de Barbados, si mis amigos pusieron atención les van a explicar un poquito acerca de la historia y tradición de esta cerveza. Está súper, ¿no? Está increíble, está rica, ¿no? Barbados se llama Tan, y nos recomendaron muchísimo que la tomáramos, está bien ligerita, está buena, está buena. ¡Qué mentirosa! No, sí está muy rica, está ligerita, yo la verdad, como les he dicho muchas veces, no soy mucho de tomar, entonces, ¿algo ligerito? Llevo como ocho. ¡Salud! Ahí les va un dato curioso sobre Barbados y el canal de Panamá. Amigos, ¿qué creen? Me subí al barco que no era. Ya estamos preparados, ahora sí disfrazados de snorkeleros, vamos a bajar a tratar de encontrar barcos y ahorita, según me han contado, hay tortugas, ya varios se bajaron, así que hay que alcanzarlos. ¡Woo! ¡Gracias!